¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a la segunda parte de esta mega construcción hecha con herramientas de terreno una versión remasterizada de otro Hogwarts que ya tengo construido en mi canal y que si no han visto chicos les voy a dejar el enlace en las tarjetitas que aparecen aquí en el vídeo o aquí abajo en la descripción con la lista de vídeos de mis otras construcciones chicos para que se pasen y les den una revisada porque yo sé que alguna construcción ahí les va a encantar ya que hay construcciones de todos para todos en mi canal construcciones de todo para todos así es entonces los invito a suscribirse a dejarle su poderoso like y comentar porque la verdad chicos es que apoya muchísimo y créanme que me ha costado bastante hacer este castillo si la construcción fue un calvario la decoración no fue al doble básicamente chicos así que si aquí están viendo mejor dicho el castillo en este momento el proceso de decoración final para ya poder entregarles yo esta construcción a todos ustedes y que ya pueden descargar a partir de ahora en la galería de los sims 4 la encuentran con mi origin id que es fritosaurio o también buscando con la etiqueta fritosaurio donde además les van a aparecer también otras construcciones que he hecho y también aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de descarga directamente desde la galería web para que agreguen la construcción a sus descargas y la próxima vez que inicie en sesión con su cuenta de origin dentro de su juego de los sims 4 tengan esta construcción lista para instalar en windenburg en un solar 64 por 64 así mismo en la descripción del vídeo encontrarán el enlace de descarga alternativo para aquellos que no puedan acceder a la galería y pues bueno chicos yo sé que siempre me preguntan lo mismo en cada construcción así que aquí les de una vez les digo esta construcción es totalmente jugable y solamente ocupa además del juego base por supuesto el pack de expansión que damos y el pack de contenido vampiros nada más chicos no ocupa a otro pack nada lo único que necesitan para poder jugar y ver como están viendo en este momento la construcción también en sus juegos como la ven en el vídeo pues necesitan estos dos packs el de expansión y el de contenido que les acabo de mencionar y bueno chicos como les había mencionado en el capítulo pasado en la primera parte donde veíamos el proceso de construcción como elevábamos con nuestras varitas mágicas el terreno y lanzábamos hechizos para crear los muros de este fantástico castillo pues les había mencionado que tendríamos salas comunes en este castillo chicos cosa que no tenía la primera versión de Hogwarts que hice en mi canal que se asemeja más a la versión de las películas actuales y no tan como por ejemplo cuando salió la primera película de Harry Potter más o menos entonces este castillo chicos como también ya les dije en el vídeo pasado es más acercado a las primeras películas que veíamos de Harry Potter y bueno chicos aquí si tienes salas comunes así que ya vimos hace un momento la decoración como empecé poniendo vegetación alrededor de toda la montaña en donde se encuentra construida este castillo construido mejor dicho este castillo y después nos movimos así como va el castillo camino por camino en el patio principal después el vestíbulo después el gran comedor debajo no hay cocina por supuesto pero si está la entrada de la cocina que si habrán leído los libros sabrán cuál es y también van a encontrar la entrada de la sala común de Hufflepuff porque se encuentra pues se supone a un lado de la cocina aunque aquí chicos en esta construcción por cuestiones de distribución de espacio obviamente no es una réplica del castillo original ya que bueno ni siquiera en la vida real se sabe dónde están exactamente ubicadas con precisión las salas comunes pero se sabe por las descripciones o se nos da una idea de dónde podría estar pero ya se queda la imaginación de la persona que lee los libros así que si chicos el punto es que ahí está la sala común de Hufflepuff debajo del patio principal en este castillo chicos al final hasta la parte superior de la torre de la gran escalera decorada con cuadros vamos a encontrar la sala común de Ravenclaw que primero la tenía yo pensado construir ahí la sala del director la oficina como tal pero dije no porque si la construye en otro lado no va a coincidir con la descripción de los libros y se va a ver muy pequeña así que mejor decidí construirla en el espacio grandote que teníamos hasta arriba de la torre de la gran escalera así que ya lo vieron también chicos y bueno de ahí nos movimos hacia el viaducto y fuimos a decorar los baños de la escuela y a poner la biblioteca que se supone que ahí se iba a la biblioteca bueno en alguna parte de ahí básicamente del castillo en la vida real y de ahí nos movemos a los invernaderos chicos como ven voy siguiendo yo el camino de la construcción por donde yo iba pasando iba decorando para que se me hiciera más sencillo y no ir habitación por habitación sino ir sellando con decoraciones iluminación objetos útiles para la vida de sus sims en este castillo colocarlos ahí conforme yo iba pasando chicos así no me perdía de ningún detalle así que eso fue lo que hice después el salón de herbología y los invernaderos de ahí nos movimos al patio de transformaciones la oficina o el salón de clases de la profesora McGonagall y la torre de astronomía para terminar con la torre de Gryffindor así es chicos también debajo del viaducto por supuesto se encuentran las mazmorras y la entrada a lo que es pociones una oficina creo que es la oficina del profesor Snape o era no sé y se encuentra también la sala común de Slytherin así que chicos de qué casa son ustedes que me están viendo en este momento comentenlo aquí abajo chicos quiero saber de qué casa son cuántos frito amigos mágicos tenemos nosotros aquí en el canal chicos y de qué casa son porque mi casa es Slytherin sí lo siento mucho les he roto el corazón y a otros no porque pues por ahí hay frito amigos que también son Slytherin así que ustedes los quiero mucho nuestra sala común en este castillo es bellísima bellísima claro que sí chicos así que sí viva arriba Slytherin abajo los demás sí no no es cierto pero bueno aún así les puse su casita en esta bueno su sala común de sus casas en esta construcción chicos y este espero que puedan disfrutarla oigan pues la construcción fue muy difícil de hacer la decoración también por los colores los estilos y por la limitación de objetos que tenía para construir chicos porque yo les había prometido que haría esta construcción con la menor cantidad de packs posibles para que más gente se lo pudiera permitir en caso de que no tuvieran los packs porque si es cierto el juego sale demasiado caro y no estamos para estar comprando todos los packs pero todos queremos disfrutar lo que trae el juego ¿no? así que para poder brindarles yo la experiencia o la misma experiencia que yo tengo con este castillo pues les hice esta construcción con la menor cantidad de packs que fueron pues vampiros y quedamos y espero que realmente la disfruten chicos ya depende también de cada uno cuando tenga el castillo qué cosas quiere ponerle o qué decoraciones algo que sí les voy a mencionar es que necesitan tener una buena computadora para correr este castillo para poder jugar en él porque la verdad se ocupa bastantes recursos ya que tiene muchísimos objetos muchísima iluminación y dependiendo en qué nivel del castillo se encuentren su computadora va a tener que procesar más información o menos información como les digo dependiendo en dónde se encuentren y eso va a saturar la memoria y calentar sus equipos así que tengan mucho cuidado y yo les recomiendo que si su computadora no es tan buena o si juegan con este castillo y empiezan a notar problemas como lag o que la computadora se les pone lenta pues jueguen en este castillo con el modo de portátil activado en las opciones de su juego chicos encuentran la opción que dice modo portátil así eliminan todos los efectos de procesamiento e iluminación del juego y solamente el juego se ejecuta con lo más básico no se va a ver mal chicos se va a ver bien el castillo pero si este no lo van a ver como tal con todas las sombras activadas y de hecho la iluminación es la que se va a ver más afectada chicos pero van a poder jugar con este castillo que es lo importante así que bueno en mi caso si puedo jugar con este castillo chicos pero si es cierto que también tuve problemas de rendimiento a la hora de estar grabando esta construcción así que pues tuve que sacrificar algunos aspectos del castillo para que me pueda correr bien el rendimiento y el video chicos así que dejen su poderoso like que de verdad apoya muchísimo chicos me ha costado bastante estoy adolorido literal por esta construcción pero todo sea para que ustedes lo puedan disfrutar realmente apoya muchísimo que estén viendo el video y que dejen su poderoso like que se suscriban sobre todo y activen la campanita de notificaciones y recuerden que si juegan con esta construcción pueden enviarme capturas de pantalla a través de mis redes sociales los enlaces están aquí abajo en la descripción del video nada más para finalizar chicos también les dejé ahí el sauce boxeador seco porque ya se murió porque le dieron muchos golpes en un momento de boxeo pero bueno mal chiste ya lo sé espero que este video les haya gustado yo los dejo con las cinemáticas finales cuídense mucho los quiero mucho adiós con las cinemáticas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video